Dentro de la columna semanal de Educación Sexual Integral, algo que es ley pero que no se cumple en toda la Argentina y que acá en Altavoz es una religión. ¿Cómo le va, Francesca? Muy pero muy bien. ¿Bien? Hoy es mi día preferido. ¿Hoy es mi día preferido? Sí, yo soy profe también en la facultad y el día como preferido es el día que tomo exámenes. ¡Ajá! ¡Ahí está, señoras y señores! Bueno, vamos a explicarle a la gente. Francesca, para quienes la ven por primera vez, todas las semanas tiene su columna de Educación Sexual Integral donde tiene una clase acá, le da una clase a todos los chicos. El día de hoy, después de tantas clases, ha llegado el momento de tomar examen. De chequear los conocimientos, chequear todo eso que Francesca nos viene explicando. Cada tanto hay que hacer como una evaluación y no pasa nada si no se equivocamos, pero está bueno reforzar, ¿no? Por supuesto. No solamente vamos a jugar acá en el piso, sino que ustedes también desde sus casas. Pero para tomar el examen decidimos hacerlo de una manera lúdica. ¡Ay, sí! Porque si no, los exámenes tradicionales a veces son tan aburridos, tan pesados. Viste ahí la profesora, vos ahí, viste alguno que se copia. Y además porque jugando muchas veces te quedan más las cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos equipos que nos vamos a dividir un poco tanto en el Zoom como las personas que estamos acá en el piso. Cata y yo vamos a ser los capitanes de cada uno de los equipos, pero dos de los chicos que están acá van a representar a cada uno de estas líneas. En este caso van a ser Inés y Gastón. Por favor, vengan para acá. Yo quiero el verde, ¿puedo? ¿Usted quiere el verde? Perfecto. Gastoncito, venga conmigo hacia este lugar. Azul, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La línea de arriba de los chicos que están en el Zoom. ¿Saben quiénes son las líneas de arriba de los que están en el Zoom? Sí, Guido, Elías y Nair. Perfecto. Ustedes van a ser del equipo azul. El equipo azul con Gastoncito y conmigo. Vamos. El equipo verde, del cual se va a sumar Lelu también, van a ser las chicas que están abajo. ¿Estamos bien? ¿Bien, chicas? Bien, vamos. Sí, vamos. La modalidad va a ser la siguiente. Francesca va a hacer la pregunta para tomar el examen y cada uno de ustedes, todos los que están acá, pueden participar para, en conjunto tomar la decisión sobre la respuesta. Nosotros los alentamos, pero no busquen respuestas en nosotros. ¿Puedo hacer una pregunta? Inés y yo vendríamos a hacer como las fichas del juego, ¿no? O sea, se toma la decisión. Exactamente. Pero lo deciden en equipo. Ante cada respuesta correcta se avanza un casillero. El llegar al casillero final es el ganador. ¿Podemos hacer reunión de equipo? O sea, si yo tengo alguna duda, hago una reunión. Con distanciamiento se puede. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. ¿Se entendió? ¿Estamos todos claros? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Les parece, chicos? En el Zoom, ¿me entendieron perfecto? Bueno, ustedes en sus casas también pueden jugar. Educación sexual integral de una manera lúdica. Arranca el juego de la OCA. Dile a Esi. Francesca, ¿estás lista para tomar el examen a todos los chicos? Estoy lista. Así que vamos a arrancar el juego. Vamos a arrancar con el equipo azul. Ah, decida así directamente. Bien, perfecto. Sí, está ahí puesto en el azul. Así que vamos con el equipo número azul. Sí, estamos listos para ganar. Porque el equipo de color azul, primera pregunta. Atención, atención. ¿Qué es el Imen? Uy. Sexo. ¿Qué es el Imen? Gastoncito puede consultar con su equipo, con Guido, con Elías, con Nayib. No tiene por qué cortarse solo. Equipo verde se calla. Equipo, Elías, sí. Ahí, 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 lo tiene. Elías, decime. Usted dice gastón respuesta final. La respuesta final la dice usted. Eli, ¿qué pensás? La piel, no, sería como la capa que se rompe en el acto sexual o sin el acto sexual por alguna actividad bruca y demás que define la virginidad que no lo es porque ya aprendimos que no. ¡Por qué! ¿Coincidimos? ¿Coincidimos? Elfadijo un montón de cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el equipo está de acuerdo? Sí, no tienen otra, así que era la única respuesta que tenían. Muy bien. ¿Otra respuesta final? ¿Respuesta final aprobado? ¿Se la juega? ¿Aprobado? Sí, aprobado. ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, bien! ¡Avanza casillero! ¡Avanza un casillero! ¡Vamos los azules! Gastoncito. ¡Vamos, Elías! ¡Ahí vamos! Bien, Eli, con toda. Siguiente pregunta. Equipo verde. Para el equipo verde. Vamos, vamos a hacer los verdes. ¿Qué es el campo de látex? ¡Uy! Pará, pero ellos quieren que primero... Consultalo con tu equipo. Vamos, hablemos. A ver, las chicas del Zoom, ¿qué opinan? Sol. No, mis chicas, ¿no? La voy a decir. El campo de látex. No sabes, el campo de látex igual está. No sabemos qué es, ¿eh? No, digamos. ¿Qué es el preservativo femenino? Eso. A ver, Lelú. Sí, también. El preservativo femenino, que es lo que nos quejamos, las mujeres, es que hay que cortar, no existe uno producido específicamente para nosotros, hay que cortarlo con la tijera, se pierde un montón de tiempo. Hay que cortar. Todo lo que ya nos enseñó Francesca. Respuesta final la da usted, Inés. Bueno, el campo de látex es un método barrera que se utiliza entre personas que tienen relaciones con vulva, pero que no existe y que actualmente hay que cortar un preservativo y es lo único que tenemos para tener relaciones cuidadas. Perfecto. ¡Fuerte el aplauso para el equipo, ven! ¡Muy bien, eh! ¡Avanza un casillero! ¡Muy bien los chicos, eh! ¡Muy bien los chicos, Cata, eh! ¡Muy parejo el examen! Por ahí se sacan todos 10, eh. Igual tardaron media hora en responder. ¡Buen, buen, buen! ¡La picante! ¡Está muy bien! ¡Está completa informada! ¡Muy bien, muy bien! ¡Evan, más rápido, más rápido! ¡Siguiente pregunta, Franche! Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el órgano que tiene como única función el placer? ¿Qué? ¿Es dentro del cuerpo de la mujer o del hombre? ¿El sexo masculino? ¡Consulte! ¡Consulte! ¡Levanta la mano, Guido! ¡No dice más nada! ¡Levanta la mano, Guido! ¡Te escucho! Guido. ¡El quitoris! ¿Estamos de acuerdo? Coincido, sí. Coincide Elías. La respuesta a Fran. Nair se agarra. ¿Qué dice? ¿Nair tiene dudas? ¿No? Tengo dudas. A ver, ¿qué dirías vos, Nair? ¡Ay, no, chicos! No quiero arriesgar. ¡Listo! No, somos tres. Bueno, son mayoría. Y aparte, dale. Rápido, se acaba el tiempo. La respuesta es el clítoris. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para el guito azul! ¡Avance un casillero más! Están muy bien los chicos respondiendo. Se nota que saben después de tantas clases, Cata. Han escuchado a Francesca en altavoz y van aprobando Educación Sexual Integral. Francesca, equipo verde. Equipo verde. ¿Qué es el punto P? No, tremenda. Esta está buena. Esta está buena. Primero, voy a consultar con mi equipo porque es un tema muy tabú. Así que quiero ver qué onda mi equipo. Había sol. ¿Qué opinás? El punto P creo que es otro punto como el punto G pero de la mujer. O sea, como que hay dos. La mujer tiene dos. ¿Alguien más? Laura. 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 Es que está la próstata y es como una nuez o esa. Sí, ahí va. La famosa nuez o almendrita. No habíamos dicho acá que era... No tengo ni idea. Faltó esa clase, Lelu. Faltó esa clase. Hay un punto que me estoy perdiendo y estoy muy enojada. Sí, sí, sí. Está bien. Tranquila, Lelu. Tranquila. Voy a aprender. Bueno, entonces. Algo importante. Para recuperar las clases pueden ir a nuestro canal de YouTube. Increíble. Arroba, Altavoz, ATV. Ahí van a tener todas las clases que Francesca hace una vez por semana acá en Altavoz. Para que no les falte nada. En columnadas, todo. Muy bien. Muy fácil de encontrar. El punto P, entonces. Voy con la de Laura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un punto que genera placer y que es una especial almendrita en la próstata. Cerca de la próstata. Sí. El punto P la próstata. Muerte el aplauso para el equipo verde. Increíble lo que han aprendido los chicos de Altavoz. Perdón, Gastón me mira, se da vuelta y me hace así, me marca el tiempo. Y te digo que nos apuran, nos apuran. ¿Usted está enojado porque piensa que el equipo verde tarda mucho tiempo? Se toma media hora. Bueno, pero no. Bueno, pero tenemos en cuenta todas las voces del equipo. Yo no lo puedo creer, claro. Pero los exámenes tienen un tiempo. No, pero yo no puedo creer. Francesca, siguiente pregunta. Esto lo vimos hace muy poquito, así que ojo, ojo. Y la pregunta es, ¿dónde comienza el pene? Uy, ya. Responde el equipo azul. ¿Dónde comienza el pene? Con palabras nada más, por favor. Depende en quién, ¿no? ¿Equipo? Depende. A ver, Elías. A ver, Elías. Hay, o sea, hay un beneficio para nosotros que es que mide un par de centímetros más porque sigue por debajo de donde nosotros vemos que termina exteriormente. ¿Guido? Ay, ayúdame, Francesca. Ay, no, no, profesor. La profesora no le puede. Guido, no, nada. Guido, nada, Nair, nada, se agarra la cara. Uy, qué difícil. En principio y por ahora, Elías en Chubut es el único que tendría la respuesta que no sabemos si es correcta. Y nadie más. Nadie más. Nadie más tiene la respuesta. Repetí la pregunta, Francesca, por favor. ¿Dónde comienza el pene? Bueno, la respuesta del equipo azul es que el pene comienza algunos centímetros por detrás de donde empieza a verse superficialmente. Está bastante polémico. Está bastante polémico. Perdón, si no es correcta, no es correcta. No es correcta. No es correcta. Señoras y señores, para el equipo azul, respuesta incorrecta. No, Francesca. ¿Por detrás de qué? ¿Por detrás de qué? Empieza por dentro. O sea, nosotros vemos una parte, el otro va por dentro. ¿Eso es lo que dijimos? No, por detrás. Detrás no es dentro. ¿Por detrás? No, detrás es como que está ahí. Perdón. Está adentro. ¿Quieres explicarlo, Francesca? ¿Quieres explicarlo? No le puede discutir usted a la profesora, así como si nada. Yo le discuto a la profesora. No, no puede este. Bueno, explique, Francesca, explique. Explique. Bueno, acá tenemos el pene, lo vimos en la última clase. Esta es la parte que nosotros vemos, la parte visible, pero por dentro, así como vimos el clítoris que también iba por dentro, bueno, el pene también va por dentro y empieza bastante cercano a la próstata, que era la pregunta anterior que vimos. Así que yo no diría que va por detrás, está como muy polémico. Señoras y señores, para el equipo azul la respuesta es incorrecta, incorrecta. Que para aclarar, incorrecta, ¿no? Incorrecta. Incorrecta, no avanza el equipo azul. Vamos a ver qué pasa con la pregunta que se le viene al equipo verde, Francesca. Pará, perdón, perdón, hago un punto acá. Las más difíciles están al final, ¿vieron? No, ¿eh? Hago un punto acá. Falta uno. Falta uno y después tiene la posibilidad de empatar, si llega a responder bien Inés, después tiene la posibilidad de empatar el equipo azul. Perfecto, va la respuesta para... ¿Qué es el equipo de todas chicas, el equipo verde? Va. Bueno. Pregunta para el equipo verde. A ver, ¿dónde finaliza el canal vaginal? Empieza el... Uy, está buenísima. A ver, consulto con Leru y las chicas del sur. El equipo de los nerds. El equipo verde. Y bueno. Terrible. A ver, ¿cuál? Están buenísimas. Uy, está buenísima la pregunta. Se alegra con las muy bienes. Y bueno, sí, porque, bueno, sí, la verdad fue nerd, ¿no? Pero... Se emociona Inés con la pregunta. Leru levanta la mano, ¿eh? Leru levanta la mano. Me parece, Ine, que debe ser el útero, el cuello del útero. A ver, las chicas del Zoom opinan lo mismo. ¿Sol en Santiago del Estero? ¿Utero? ¿Sol en Santiago del Estero? ¿Sí? El útero. Y de hecho... Franche, diga la respuesta, no diga si es correcto o incorrecta, ¿eh? Porque estamos a pasos nomás, minutos de que puede llegar a ganar el equipo verde. Se está poniendo mucho en juego. Bien. Laura de Misiones. El útero. Laura estaba mirando patata, viendo las cataratas, y la abuela dice, el útero, el útero. Sí, está bien. Perfecto, perfecto, Laura. Impecable. Y además está bueno, porque es algo que vemos cuando nos hacen el pub. Cuando nos vamos a la ginecóloga, también le podemos preguntar a ella y lo podemos ver. Así que sí, el útero. Respuesta final del útero, entonces, Francesca. Sí, técnicamente es el cuello del útero. Espere, 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 Yo lo dije que el útero fue la parte del útero. Francesca, Francesca, usted lo único que va a decir es respuesta correcta o incorrecta, ¿sí? Aguardo un segundo. No, no, no. Estamos aquí. Espera un segundo. Espera un segundo. Se ha encontrado esto. Se descontroló todo. Se descontroló todo. No, porque pará. Repetí. Se ponó la parte del útero. Pará, pará. Pido tape. Pido tape. Pará. Y pasame la repe porque yo dije cuello. Silencio acá. Se terminó acá. Se terminó acá. No, porque Lelu dijo cuello del útero. Bueno, vamos, vamos. Yo la escuché. Va a responder por última vez. Sí. Va a responder. No, es el cuello del útero. Francesca, usted no diga la respuesta si es correcta o incorrecta. ¿Está? Diga su respuesta. No, paren. Yo cuando me refería al útero, es que me refiero a que está primero el cuello del útero pero forma parte de lo que te vas a encontrar después. Digo, no es un órgano que es distinto. No es otro órgano. Perfecto. ¿Francesca? Sí, es correcta. La respuesta es correcta. Vamos a la última. Avanza el verde. Avanza el verde. Yo no quiero decir nada pero son mis chicas, su equipo, ¿eh? Vamos, equipo azul. Vamos, equipo azul. ¿Qué puede ganar? Bueno, pregunta para el equipo azul que tiene la posibilidad de empatarlo, gata. Vamos, muchachos. Bueno, ¿eh? Pregunta, vamos. ¿Las personas con vulva tienen testosterona? ¿Elías? Consulta con su equipo, Gastón. Sí tienen un pequeño porcentaje en pequeñas cantidades pero tienen. Sos un capo, boludo. Sos el que se pone el equipo al hombro. ¿Cuánto capo es? ¿Guido? Guido dice que sí. También, sí, sí, sí. También, Nair. Y me voy a guiar. Nair está colgada. Sí, Nair tiene que ir a recuperatorio. Nair, en ninguna le pego a Nair. No, Nair la vamos a matar recuperatoria. Bueno, la respuesta final es sí, Francesca. La respuesta para que el equipo azul tenga la posibilidad de empatar con el equipo verde. Si no, el ganador en la prueba de educación sexual integral será justamente el equipo de las chicas. Sí, comandado por mí. Repetí la pregunta, Francesca, repetí la pregunta. ¿Las personas con vulva tienen testosterona? La respuesta por parte del equipo azul fue sí. Francesca, la respuesta es... La respuesta es... ¡Correcta! ¡Fuelven abrazos! ¡Bien, vamos! Festeja el equipo azul. Festeja el equipo azul pero no terminó todo acá. ¿Cómo que no terminó? Ah, falta una. ¡Claro! ¡Falta una! Si responde correctamente el equipo verde, se consagra ganador del juego lúdico de educación sexual integral. Vamos mis chicas, vamos mis chicas. Vamos mis chicas, dice el comandador. Vamos mis chicas. Bien, si no hay empate. Francesca, pregunta para el equipo verde. Pregunta. ¿Las personas con vulva tienen orgasmos clitorianos y orgasmos vaginales? ¿Verdadero o falso? No voy a decir que me gusta porque después Gastoncito me reta. Así que primero voy a consultar con mis chicas del Zoom y Lelú. A ver qué opinan. Lelú piensa. Yo mirá, yo creo. Yo pienso que es verdadero. Verdadero, sí. Sol dice verdadero. Verdadero, sí. Repetí la pregunta, Francesca. Repetí la pregunta, Francesca. ¿Las personas con vulva tienen orgasmos clitorianos u orgasmos vaginales? ¿Verdadero o falso? O sea, si tienen los dos, para mí, primero un saludo a Nicolás, el chico que me gusta, que está muy atento a esto. Francesca, primer y principal. Segundo, Chucky. Me encanta, me encanta. Para mí tienen las dos formas. Verdadero, digamos. Bien, perdón. Las dos. Perdón, la pregunta va dedicada a Nicolás, entonces la respuesta va dedicada a Nicolás. La respuesta va dedicada a Nicolás. Después se lo profundizo, pero te digo que Igo para mí es verdadero. Bien, Nico atento en tu casa, Nico. Solo en Santiago del Estero que dice. A ver. Que sí, es verdadero. O sea, están los dos tipos de orgasmo, pero no sé si la pregunta tendría como... Igual yo puedo responder distinto a mi equipo o estoy yéndome al muere y... No, debatí, debatí con ellas. Debátalo, debatilo con ellas. Yo lo que quiero debatir con mi equipo es que si bien hay vaginales y se dice que hay vaginales y clitorianos, porque quizás son estimulaciones distintas, todo tiene que ver con el clítoris porque son los nervios del clítoris. O no sé, antes de decirlo. Debátalo con su equipo. A ver, ¿qué dice mi equipo? El tiempo, chicos, el tiempo. Falso, parece. No, no, el tiempo no hay tiempo. El equipo azul pide tiempo. Falso, falso entonces. Entonces podemos decir que es como... Ay, qué difícil. A ver, no, no. Francheta, usted callada, no diga si es correcta o incorrecta. No, yo digo que es falso porque el clítoris es las terminaciones que hacen generar placer y... Falso. Puede ser ocurriendo mediante la estimulación vaginal, pero con la penetración o demás, pero no es lo mismo porque no es que hay distintos, que uno es de la vagina y otro es del clítoris, sino que todo está estimulado por el clítoris. Inés, impresionante. No, está segura. Te dice falso y encima te dice el porqué. O sea, respuesta final. Yo no sé cómo hicieran los exámenes. Inés, respuesta final falso entonces. Falso. Atención. Pero un poquito de verdad. Atención. Ay, la cara de Francesca que no paga. Atención, señoras y señores. Ahora el juego. De la boca sobre educación sexual integral entre el equipo azul y el equipo verde se define entre si hay empate o si gana el equipo verde. El equipo verde ante la respuesta repita la pregunta, Francesca. Hay dos tipos de orgasmo, vaginal y clitoriano. Verdadero. Verdadero o falso. El equipo verde dijo falso. Y acá tiene la oportunidad de ganar. Salir campeón ante el equipo azul que espera por lo menos tener un empate. Todo el equipo verde dijo verdadero. Inés se la jugó y fue la única que dijo falso. Inés. Francesca. Dígale al equipo verde la respuesta es... Voy a generar intriga. No, no. Inés se la jugó. Se la jugó acá en ¿Quién sabe más sobre sexualidad? Se la jugó y dijo, respondió en contra de todo su equipo. Se la jugó y dijo que en realidad la respuesta es falsa. Que no hay dos tipos de orgasmo. Y la respuesta es falsa. Ganó el equipo verde, tranquilo. Gastón no llore. Está todo bien. Está muy bien. Bien, Inés. Bien, Gastoncito. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. No, Gastoncito jugaron muy bien los azules. Siéntese. Yo quiero decir algo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando jugaba al básquet de chiquito... Cuando jugaba al básquet. Y mi equipo no ganaba. ¿Qué tiene que ver? Había un premio para los mejores compañeros y los de fair play. Los que habían jugado sin hacer falta y demás. ¿Usted tiene un premio? Inés... Yo no hice trampa. Disculpen. Pará, no. Inés tomó una decisión yendo en contra de todo su equipo. Eso es de mala compañera. Pero pará, pero al final el objetivo fue el... Claro, de hecho... No, yo me iba a debatir ahí. Vengo a apoyar a Inés porque Inés lo consensuó con sus compañeras. Sus compañeras pensaban algo diferente, pero lo debatió. Exacto. A medio polémico, medio polémico. Laura, ¿usted está de acuerdo o se siente que Inés...? Inés nos ha salvado del trabajo práctico. Es la que hace sola y nos pone a las demás. Claro. Yo solo como se la salvó a Inés. Tengo algo que decir. Si Inés... Se lo hubiese jugado. ¿Y hubiese dicho verdadero? ¿Estarían diciendo lo mismo? La banco a muerte igual. Ah, sí. Bueno, ahí va. Ellas son mis chicas. Muy bien. Ahí está. Es bueno. Señoras y señores, fuerte el aplauso para los chicos que pasaron el examen de educación sexual integral. Aprobaron todos. De todas las clases. Aprobaron todos. Aprobaron todos, pero está bueno porque se nota que tenemos que reforzar algunos conceptos. Por eso están buenos los exámenes. Así es, así es. Así que sigamos estudiando con la columna de Essie y mis pollitos. Muy bien. Muy bien. Francesca, impresionante lo suyo. Muchas gracias. Como dijo usted antes, la gente que quiere ver... ¿No tiene para tener la remera de perdedor? No, Game Over, ¿no? ¿Y se terminó? Claro. Se empultó el equipo. Claro, se empultó el equipo. Empezó así. Game Over para el equipo azul. Las clases las tienen...